Tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. Presidente, no sé si me escucha. Perfectamente, diputada. Bueno, buenas tardes. Hoy nos toca tratar esta iniciativa que creo que introduce avances en materia de acceso a la salud para todos los argentinos. Especialmente en estos difíciles momentos que estamos viviendo en el marco de la pandemia del coronavirus o del COVID-19. No sé si me escucha. Sí, perfectamente la escuchamos, diputada. Ah, perdone, perdone porque me da la presión de que no. Hace pocas semanas, a partir de los problemas de bancarización que los jubilados tienen, me comuniqué con un importante gerente general de uno de los bancos nacionales más grandes de la Argentina, el Banco Credit Cop, y en eso agradezco la gestión del diputado Heller. Allí el gerente general me decía que habían avanzado en estas últimas dos semanas más que en varios años. Creo que este avance también lo tuvo el sistema de salud argentino, que como todos sabemos ofrece excelentes profesionales, tecnología médica, pero que muchas veces ha estado un paso atrás en todo lo que se refiere al sistema de historias clínicas digitales y de, justamente, recetas digitales y electrónicas. Básicamente porque faltaba, en algunos casos, un marco legal que ahora estamos dando a partir del tratamiento de esta ley, como así también de las herramientas necesarias. Creo que como en el caso de las instituciones financieras, el sistema de salud, también el Congreso se adaptó y empezó a tratar proyectos que están presentados, muchos de ellos desde hace seis años. Y por eso quiero resaltar el tratamiento de esta iniciativa, fundamentalmente en el presidente de la Comisión de Salud y las autoridades, porque creo que permitió a los proyectos existentes valorizarlos. Hola. Se la escucha perfectamente, diputada. Ah, bueno, yo no los veo, por eso. No, pero la estamos escuchando. Cualquier cosa yo la aviso. Bueno, si le parece, diputada, seguimos avanzando y cuando recuperemos la conexión, le vuelvo a dar la palabra, así termina con su alocución.